Nos encontramos en Rusia, en Moscú, en Comedios Presentes, y se encuentra con uno de los argentinos más originales de Moscú. Contanos tu historia, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Me llamo Matías Ramalda, soy de la ciudad de San Juan, Argentina. Y todo lo que comenzó por 15, 20 días se transformó en una historia de vida. Después de un año y seis meses llegué a Brasil, estuve en el Mundial de Brasil. Le dije, ¿por qué no seguir los colores de mi país? Y hace cuatro años, después de Brasil, estoy viajando por el mundo hasta llegar acá a Moscú. Muchas gracias, excelente, felicitaciones. Este es el recorrido. ¿Cómo es el recorrido? Moscú, hasta Estambul, Turquía, en bicicleta de los países árabes, India, de India a Tailandia, tomar barco en cada una de las islas hasta llegar a Australia. Una vez que termine Australia, tomar un avión a Sudáfrica, subir en bicicleta, todo lo que es África, hasta llegar a Qatar en 2022. Cuatro años llevaría aquí. ¡Grande!